¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Ahora nos toca dirigirnos hacia el bosque. O sea, liberaron a Bajamut, pero he leído que obviamente es secundario. O sea, no hace falta matar a Bajamut. Lo cual agradezco porque si no me hubieran matado. Así que nada, nos podemos ir a seguir. Supongo que... Oye. Oye. Basta. ¿Por qué no muere? ¿Qué? ¡Míralo! ¿Son todo poderosos? Bueno, pues nada. Me la tienen que poner serio. Ah, me regenero. ¿Por qué? ¿Será algún... Eh... Titán. ¿Le vi se ha regenerado? No sé por qué. No, no estaba atento. ¿Aún no muere? ¡No! Ahí. ¿Veis? ¿Se regenera? ¿Le puse algo de Revitalia? Puede ser, eh. Puede que le pusiera Revitalia en... En un eshizo o algo. Eso está genial, eh. Que le vi se regenere. Me encanta la habilidad de lanza. Buenísimo. ¡Hala! Bien. Vámonos. Vale. Pues, eh... Justo aquí. Nos quedamos justo aquí. Y... Pues vamos a seguir, ¿no? Hacia la... Derecha. A ver un momento. París. Vale. A ver cuándo cogemos a Lena, tío. Que no me gusta nada esta configuración. Ah, vale. Ya no me muevo yo. ¡Escucha! ¡Un dragón de viento! ¡No! Ah, no, era Cry, perdón. ¡Escucha! Sí. ¡Escucha! ¡Un dragón de viento! ¡Oh! ¡El dragón! ¡Ay, Lena! ¡Gracias! ¡Lena! La salvo. Antes de que se fuera todo Tycoon. ¿Voy a tener dos magos blancos? ¡Lena, estás bien! ¡Venga, despierta a ti algo! Voy a tener dos magos blancos. ¡Este cuerpo es mío! ¿Nani? ¡Lena! ¡Qué de... ¡Bestión cerrada mil años entre dimensiones! ¡Vamos, Belusín! ¡Oh! ¡Exdeath! Todo cuanto estuvo sellado en la grieta obedece mis órdenes. ¡Lena, por favor! ¡Lena! ¡Vuestra destrucción a manos de una amiga! ¡Madre mía! ¡Lena es el boss! ¡Es Death! ¡Y ahora acabaré con la plaga de tortugas! ¡Lena es el boss! ¡Madre mía! ¡Pues tiene Gaia! ¡Estamos jodidos! ¡Tiene Gaia! ¡Noni! ¡La biblioteca! ¡No! ¿Qué estaba la tortuga? ¡Los ha robado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Es un agujero, literalmente! ¡Muy, muy pronto! ¡El poder del papelío será mío! ¡Y toda la tierra se pondrá de rodillas ante mí! ¡Lena, para! ¡Que tiene Gaia! ¡Que nos revienta, chico! ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Hiru atacó sacrificándose! ¡Madre mía, pero colega! ¡El demonio abandona el cuerpo de Lena! ¡Ah, vale! ¡No lo usamos con tal Lena! ¡Luchamos con Lena! ¡Ahora! ¡Mírala! ¡Melusin! ¡Uy, guau! ¡Qué miedo! ¡Ah, pero solo somos tres! ¡Mmm, fuck! Espera, no. Ahí vamos a hacer primero... ¡¿Qué haces?! Ahí vamos a hacer primero... ...eh... ...frenar más a ella. Luego, Blanca Libra. Y una vez que sepamos que es su debilidad... ...me la pongo. 1029... ...20.000... ¡Al fuego! ¡Perfecto! Tiro más, más. ¡Ah, y además tenemos el Revitalia, este! ¡Sakabum! ¡3.000! Voy a poner Coraza a Levi. ¡1.000! Bueno. Hemos quedado 4.000 en 5 turnos la matamos. ¡Madre mía! ¡El freno más, no! ¡Que lleva sin atacar un buen rato! ¡Furia era lo de que tienes prisa pero solo atacas. Pues se lo voy a poner a Levi. Voy a suponer que es eso, que... ...su turno pasa y él simplemente ataca. ¿No? Sí. Ahí está. ¡Madre mía, qué bueno es! ¡Madre mía, 4.000! ¡Madre mía! No tiene nada que hacer. ¡Madre mía, freno más! ¿Por qué no he estado usando magia temporal hasta ahora? ¡Freno más es buenísimo! ¡Es que no ataca! ¡No le permito atacar al demonio este! ¡Le quito 500! ¡Madre mía, madre mía! ¡Estoy rotísimo! ¡Que no le dejo hacer nada! ¡Venga, Melusín! ¡Hasta luego! En realidad, este juego... O sea... El sistema de combate es más errático... ...pero tiene unos lifehacks. O sea, tiene una combinación de completa destrucción. ¡Mira eso! ¡Que no ha durado nada! ¡Que la he destrozado! ¡Es que no ha tocado más que dos veces! ¡Freno más! ¡Está muy fuerte, ¿no? ¡Madre mía! O sea... Tiempo nivel 5, madre mía. ¡Freno más está rotísimo! ¡Lena! ¡Levi! ¡Yo! ¡Lena! ¡El mana! ¡Krae! ¡El castillo! ¡Estábamos! ¡A la oscuridad! ¡El! ¡Sí! ¡No intentes hablar! ¡Lena se une al grupo! ¡Está hecha mierda, ¿sabes? Bueno, tengo dos magos blancos, ¿no? ¡Ahí está mierda! Vale. Bueno, da igual, ¿sabes? A ver... ¡Uy, qué problema! ¡Ja, ja, ja! Vale, tengo dos magos blancos. Pero Faris es mejor maga blanca. Pero porque tiene tres niveles más, supongo. ¿Y qué trabajo le puedo poner a Lena? ¿Le podría poner un trabajo nuevo, en realidad? Que no hayamos visto antes. Geomante ya lo tiene. O sea, geomante y... Algo. Que no sea dracontino, que no sea nada de esto. ¿Un samurái? ¿Un... Un... 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 Un cuerpo... ¿Otro cuerpo a cuerpo? ¿Tenemos otro cuerpo a cuerpo? Que antes era el dracontino. Hombre, podríamos intentar el mago, ¿eh? No, es que este no me gusta nada. La sabiduría es que... No sé cómo se hace lo de aprender habilidades. No sé cómo se hace lo de aprender habilidades. No, tampoco me interesa un... Adiestrador. Capturar y controlar a los monstruos. Es que puede estar muy guay, pero no... No me irá a convencer. Creo que me voy a poner un... ¿Un monje? Quizás. ¿Samurái? En teoría hay un trabajo más. En teoría hay un trabajo que aún no he conseguido. Eh... Gaya. No, es que este... Es que este es Zeginage. Es que tampoco me interesa... Es que el Zeginage ya lo tiene la otra. Pero el... Claro, el Kotetsu y todo esto es bastante poderoso. Claro, ya podría cambiar... No, la profesión no. Las habilidades de Levi... Podría poner otra. Y hacer que Lena hiciera el Zeginage. ¿Saltar? No. Detecte que tienen los ataques de los enemigos. Capazón. ¿Esto qué hace? Detecte que tienen los ataques de los enemigos. Es que no lo sé, tío. Creo que voy a probar un trabajo nuevo con Lena y ya está, ¿eh? Hay que probar mierda nueva. Venga, a ver. ¿Qué hacemos? ¿Mago azul? ¿Lo intentamos? Voy a intentarlo solo porque no le di la oportunidad en su momento. Vamos a intentar el mago azul. A ver qué pasa. Tendría que ponerme un cuerpo a cuerpo, pero vamos a intentar el mago azul. Bueno, esto es hoy de la puta. Vale, pero ¿cómo lo hago? Para aprender. Porque es que no lo sé. No tengo nada. Aprender no existe. Es que aprender no es una habilidad. Es que no sé exactamente cómo funciona el S. Venga, solo queda ese. La revitalidad se ha estado rotísima también, ¿eh? Ahí le he curado. Vale. O sea, se supone que tengo que ser yo objetivo de... Objetivo de ataques, ¿no? Ay, la lanza. No, el cuchillito. Pero claro, si no lo atacan. Ay, qué pesado soy. Mira, 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 mira. Ahora le ha... Ah, bueno, no. Le ha hecho a Aero. Más, más. Madre, él ha matado. Madre mía, qué desastre. ¡Uh! Espérate un momento. Que lo mismo morimos. 96. Qué desastre. Ahora mismo, como tal, la maga blanca es más poderosa. Vale. Aero más más. ¡Oh, le ha aprendido! ¡Ah, le ha aprendido ella! ¿En serio? A ver, un momento. Magia. Elena. Azul. Sí, Aero más más. La ha aprendido. Ah, pues bien. O sea, sí. Tiene que ser objetivo. Vale. Tiene que ser objetivo. Oye, pues esto desde el principio del juego tiene que ser una burrada, ¿eh? Si lo hubiera tenido al principio, esto tendría que ser una burrada. Bueno, no sé dónde hay que ir ahora mismo, ¿eh? Como siempre. No puedo que la biblioteca de Asunción se haya desaparecido. Por suerte hay todos los sabios que llegaron al castillo, aunque por los pelos. Vale, bien. Hmm. Si los dos mundos han salpado el castillo sellado de Kuzo, estará al lado de este... Ha estado al lado de este tool. Debéis evitar que este es el logro y el poder del vacío. Quizá pueda ayudar. Puedo leer la saga sellada. Si queréis. Tras la derrota de Enuo, las armas de leyenda fueron encerradas en el castillo Kuzo. Para un buen sello hay que reunir cuatro tablillas. Una y hace con... Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Juntos. Cuatro tablillas. Siguiente. Esta vez mueven. Nuestros siguientes despertarán. Conjuro definitivo a blanco y negro. La magia del tiempo-espacio. Meteo. El rey del mar-libetán. El rey del dragón. Baja-mood. Prendad este libro en la puerta y se abrirá la senda de los sellos. Somos los niños y pudimos volver al castillo Sargate. Ya está. Solo los otros tres. Bastante desastre esto, eh. No puedo dormir. Lo voy a pasar mal con la maga azul, eh. Lo podemos intentar, pero... Si... Vale. No es aquí, entonces. ¿Dónde tengo que ir? Otra vez. ¿Dónde tengo que ir? No lo sé. Están hablando. O sea, en plan. Son diálogos nuevos. Pero no. Ah, mira. 60 guillers. Como estos. Ah, mira. Ah, mira. Aquí vendían cosas, pero no... Ah, mira. ¿Puedo llevar una gran espada? ¿Really? ¿En serio? ¿En serio? ¿Por qué? La escalipuf hace más daño. No entiendo. ¿El cuchillo de Ereke es lo que mejora? Nada. ¿Por qué se optimiza? Entonces, ¿por qué? Un momento. Sí, me pone una gran espada. No sé. Vale. Ok. Si tú lo dices. Nada. Todo esto es igual. Magia temporal la tengo. Magia de fuego la tengo. Magia blanca la tengo. Lo tengo todo ya. Ok. ¿Y ahora dónde voy? Como siempre. Tengo que dar vueltas hasta que encuentre... ¿Dónde puedo ir? Vamos a mirar un poco un momento el mapa. A ver. Estamos ahí abajo. Tenemos Thule. Tenemos el Car... Car... Ah, por allá. Es que si se han solapado los mundos y se ha formado todo... Desde donde estoy tampoco es que pudiera ir a muchos sitios. Castillo de Val. Kel. O sea, ¿puedo ir para abajo? ¿No? Sí, puedo ir para abajo. Puedo ir... Ah, ya no puedo cruzar por aquí. Vaya por Dios. Toda esta zona está cerrada. ¿En serio? A ver si que me interesa luchar. Mira, azul, laero más más. ¿Lo intentamos? Venga. Te voy a matar con tu propia medicina. Ah, pues le he curado. Muy bien. Bueno, lo hemos intentado, ¿eh? Por el viento, supongo. Ah... Le he curado. Vaya. Lo estaba pensando. Uf. Madre mía. No. No, que le curo. Uy, ¿qué pasa? Lo intentamos. Sí, ha funcionado. Lo hemos dejado a un octavo de subida. Ay, Dios. No, que me... Es poderosísimo ese ataque. Ahora Levi falla. Por algún motivo. Bueno, me los ha matado a todos. Y total, para que no podamos pasar. Así que vamos a volver un momento al castillo. A recuperarnos. Como personas. Que me ha bajado en la mierda, colega. Ay, Dios. Voy a intentar eso. Hacer el ceguinage lo menos posible. Y ir probando cosas. Es que... Si no... Yo creo que en realidad el juego... La gracia. O sea... Desde luego. El Dark Souls 1. Te lo pasas con la Swinghander. Y es bastante fácil. Pero por eso hay gente que se lo pasa con... Con armas de destreza la primera vez. Para que sea más complicado. Y tal. Pues eso. Aquí puedes jugar con... Con ceguinage todo el rato. Farmeando giles. Y ya está. Te lo pasas. Pero no tiene gracia. Mira, voy a usar la lógica de que solo puedo ir a un sitio. Así que voy a ir a ese sitio. Que es para arriba. Para abajo no me deja. Así que voy a ir para arriba. Otra vez. Es que si funciona le dejo en la mierda, eh. No. Vaya he fallado. Ahí le pego. ¿Por qué? ¿Por qué fallas todo el rato? No entiendo por qué está fallando, eh. No. ¿Como지? ¿Como? 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 Es que le tienen que dar a la maga azul. Pero no se hacer... No. Ah, yo que sé. El único poderoso en realidad es Levi, o sea, en daño base es Levi y falla, ¿por qué falla? ¿Te han puesto ceguera o algo? Ahora. Pues ojalá, de verdad, ojalá hubiera tenido a Faris como maga azul desde el principio, porque hubiera sido al principio duro, pero luego enseguida te coges, ¿eh? Y desde luego consigues habilidades random muy curiosas. ¡Ay, yo que sé que me da igual! ¡Dios! ¡Muere! ¡Por favor, eres muy fuerte! ¡Ya me ha quedado claro! ¡Ya está! ¡Madre mía, qué pesado es! A ver aquí... ¡Karnak! ¡No, si es que aquí no hay nada! ¡Es que no sé dónde tengo que ir! ¡Que me diga alguien algo, por el amor de Cristo! ¡Es que encima me han quitado la tortuga! ¡Es que encima me han quitado la tortuga! ¡Es que era lo único que... ¡Ay, no puedo volver! ¡No puedo ir ahí! ¡Ah, muy bien! ¡No puedo ir a más sitios! ¡Está el mundo como cerrado, rodeado de montañas! ¡No puedo ir a más sitios! ¡No puedo ir a más sitios! ¡No puedo ir a más sitios! ¡No puedo ir a más distancia! ¡Toma! ¡Ahhh! ¡No puedo ir a otro sitio que aquí! A lo mejor sí que puedo No lo sé Porque en este juego no me dicen Cómo tengo que proceder Porque tengo tan poco dinero Este era el canciller Lo del castillo y la reina Pero esto no me dice nada ¿Por qué este juego Se preocupa tanto en no darme amigos Que me digan dónde tengo que ir De verdad, nunca había echado tanto En un RPG y que me dijeran dónde ir La tengo toda La tengo toda La tengo toda Seguro, te lo digo yo ¿Y ahora dónde? ¿Para arriba? Ay, qué tonto soy Para arriba no hay hueco Ay, yo qué sé Ay, si es que no hay nada Tiene que ser un sitio de estos O sea, no, no, no hay más Me voy No me interesa Hasta que no sepa dónde es ¿Aquí arriba? No, aquí arriba no hay nada Chico, pues O es el castillo O no hay más que hacer No me interesa Es que es el mismo tío Es el mismo, el mismo El Gigas es un pavo Es el mismo tío Culturista Siguiendonos No, no me interesa Ay Dios Que para qué no se puede pasar Ya lo he visto antes No, no me interesa ¿Cuántas veces voy a decir No me interesa en este episodio? No me interesa Tengo puesto el automode Ahí me envolvió Ya podrías haber envuelto a la otra ¿Por dónde es...? O él, Lligas No, me interesa No, no es por aquí Bueno, el agujero que se ha formado Al lado de... Es que aquí abajo no hay nada más Ni siquiera puedo ir abajo ¿Rodeando la costa? Qué pesados ¿Sois todo pesados? Con la grieta del mundo Y la leche, hombre Que va Pero aquí no paso Que no sé dónde es Por favor, que alguien me diga Dónde es Por el amor de Cristo Tiene que ser en el castillo En el castillo te caberá Alguien que me diga dónde es Ay, mi madre Basta Basta Decidme dónde es ¿Por qué no me decís dónde es? Aquí te caberá Alguien que me diga algo A la fuerza Es que si no Hola ¿Puede alguien? Pues nada Tengo que ir por todo el castillo Preguntándole a todo el mundo Ay, Dios Ay, pues esto ya lo hice Es que todo este rollo ya lo hice Que era lo de la saga del mundo Esta Sí, los estantes Que me abrió esta puerta Y esta puerta me llevaba Donde la abuelita El libro de magia Brumen 3 Soy mago y se usa la lanza Es el secreto de mi fuerza Magia permite Levitar Ocultar alguna parte El castillo Ya la tengo Lo de soy un mago Y se usar una lanza Es una Un truco bastante bueno Es lo de Ser mago Dracontino Y tienes Una magia muy poderosa Y lo de la Habilidad lanza Que esta rotisima Quita A ver Quita vida considerable No gasta puntos de magia Y te recupera puntos de De mana Osea No gasta Sí, exacto Nada ¿Dónde tengo que ir? Si es que no hay más castillo Que no hay más castillo Colega Que esto es pequeño ¿A que será en el árbol? ¿A que será en el árbol? Como será en el árbol Me va a cagar en la puta ¿A que será en el árbol? ¿A que será en el árbol? ¿Dónde está el árbol? Me cago en todo ¿Dónde está el árbol? Es que lo reviento ¿Dónde está el árbol? Por aquí abajo Madre mía Como será en el árbol Se va a liar, eh No sé Como será en el árbol Me lío Quiero casi una hora Colega Y no he hecho nada ¿A que será en el árbol? No No es en el árbol Vaya Pues esperaba que fuera en el árbol Solo para poder No sé Ir a algún sitio Es que no sé dónde es Es que no sé dónde tengo que ir Lo voy a mirar, eh Ni siquiera está Bajamut En plan Dijo la montaña La montaña del norte No hay nada La montaña del norte Que me dejes ¿Por qué no me decís dónde es? Ay, Dios Sois erráticos De la... Hostia ¿Por qué no me decís dónde es? Es que no sé dónde es Voy a mirarlo En una guía, eh Y me da bastante igual Es que no sé dónde tengo que ir Voy a mirar en la guía Que decía que Bajamut Era el secundario Y ya está No hay ninguna casa aquí Es que aquí creo que no he conocido a nadie Es que no me suena haber conocido a nadie Que no dijera nada aquí Sí, ya está Ay, 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 ay ¿En el puf? ¿Habrá alguien en el puf? Hay un mago Hola Nada ¿Dónde es? No, en serio ¿Por qué es tan errático esto? Voy a mirarlo, eh Vamos a ver un maravilloso episodio De cómo yo miro dónde es A ver Aquí está la guía Con todo el perdón del mundo Es que no me dicen dónde es ¿Cómo lo voy a saber? Investigando Bueno, pues no tengo tanto tiempo para A ver ¿Ves al noroeste y en la costa encontrarás un barco? Así que súbete a él Muy bien ¿Seguro? En el noroeste ¿Qué dices? ¿Qué me hablas? Que en el noroeste hay un barco Me lo he pasado A ver, si estoy ciego es mi problema Pero es un barco Random Completamente Yo qué sé ¿Qué barco? ¿Qué dices? Noroeste 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 Decía noroeste, ¿no? Que no me interesa Que me dejéis en paz Vea el noroeste Noroeste, noroeste Noroeste es esta costa ¡Me cago en Dios! ¡Ay! No podríais decirme nada No podíais decirme No podíais No podíais sugerirme No podíais dejarme caer Que había un barco cerca Me teníais que dejar que diera vuelta ¡Ay, Dios! Podemos entrar en la grieta cerca Del punto donde está el castillo Tycoon ¿Quién te ha dicho que entes en la grieta? ¡Rápido! ¡Este no tardará en obtener el poder del vacío! Pero Guido dijo que no teníamos poder para vencerlo Necesitamos las doce armas legendarias Está en el castillo sellado de Kuza ¡Vamos allá! Pues al castillo ¡Ah, que vuela! ¡Ah, este barco volaba! Es que se me ha olvidado ya Es un desastre Soy un desastre, lo siento Juego con demasiada poca continuidad este juego Decían que nadie podría dominar El infinito poder del vacío Patéticos, idiotas Poder del vacío Revelate tal cual eres Vaya Es un rayo ¡Ve y destruyelo todo! ¡Muestra cuán absoluto es tu poder! A que te come ¡Ah, muy bien! ¡Perfecto! ¿Cuántas gentes estás matando? Muchas, ¿no? Estás matando muchas gentes Tengo cataclismo, ¿no? ¡Venga, hasta luego! ¡Pobre pueblo, tú! No, vaya cataclismo ¡Que me dejáis sin comer! Mejor me media internet, ¿eh? ¡Todos los pueblos han absorbido suave el vacío! ¡Es de espada! ¡Vale! Solo porque tú me lo dices ¿Qué era eso? ¡Ah, vale! Los cupo-cupo Ni me acordaba Que había un pueblo de cupo-cupo ¡Qué desastre! ¡Qué mal lo hago, eh! ¡Cupa! A ver, lo que pasa cuando O sea, pasas un juego Una vez Y el otro me lo he pasado 80 veces cada uno Pero me lo quiero volver a pasar Este Final Fantasy, ¿eh? En plan, rollo Spirron En plan, yendo solo a piñón Pero me gustaría volver a pasármelo ¡Aaah! ¡Levi, socorro! ¡Levi, espacio! Me di cuenta El nombre tenía un espacio Deja agujeros Ni siquiera se rellenan con agua Deja agujeros Literalmente Vaya Pues lo mismo ¡Qué horror! Incluso un lugar pequeño Como el hogar de Levi Llegar tan lejos es Es en realidad como villano Este se ha hecho mucho más que Golbez, ¿no? ¡Aaah! En plan, conseguir Ha conseguido mucho más que Golbez ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! El barco que lo estampa Está dando vueltas, ¿verdad? Está tan enfadado Tengo que hacer algo Basta, Levi Basta, basta, basta Mira lo que está giñado Que le da vueltas Al mundo ¡Levi, para, contrónate! Míralo Está todo enajenado Está tilte Le han tilteado Relaja las tetas, colega Que no debe ser muy bueno Que un barco de varias vueltas al mundo A ver Vale Pues decía que al este de Tule Estaba el... ¿Dónde estoy yo? Ah, estoy aquí Ese es el templo, en teoría El templo de las armas Me ajusto al ladito En teoría es este, ¿no? No, este Ponía que era Ponía que era otra cosa Creo que esto Creo que este es otro sitio, ¿eh? ¿No ponía que era en Tule Lo de las armas? No me he enterado yo No es aquí, ¿eh? Creo que esto es de las primeras mazmorras Vaya Eh... Krail Tiempo Teleportar La magia No, no es aquí Eh... Aún quedan pueblos, ¿eh? O sea, tampoco es que... Tampoco es que se los haya quitado todos Nos queda regol Este? ¿Puede ser este? Ah, es la montaña Aquí hasta Bajamut No puedo poner en el desierto Coño Y ahora, ¿a dónde voy? No, en serio, ¿a dónde voy? Karwen Madre mía, la música La música de Karwen es lo mejor Creo que es... No, esto es la... Esto es la montaña del norte En plan, creo que aquí está la Bajamut, supongo Mira Ah, no, o no, o no Esta es la... No lo sé Karwen Karnak Creciente Yakol Regol No acuerdo dónde estaba, ¿eh? La... El templo de las armas Voy a buscarlos uno a uno ¿Era aquí, puede ser? Ah, no Cruza el castillo sellado Ah, sí, era aquí Claro, vaya que ha sido aquí Tomad Hemos traído agua de la fuente que lo he tirado Que ha caído el viento Ah, perfecto Juntos... Maravilloso Muchas gracias Este castillo apareció de repente Allí donde se selló a Esdez Princesa Elena Gracias al cielo estáis ilesa ¿Qué es ese libro? Oh, ¿os lo leo? Otra vez Las armas fueron enseñadas Desde el castillo Kuza Para un beso Que reuní cuatro tablillas Una yace juntas Ánimas del pasado Vendecida por la tierra Una yace de una capilla insular Vendecida por el viento Bajo lecho de mar Envuelta en llamas Tras el torrente del río Protegida por el agua Maravilloso Pero puedo coger las armas o no Aquí estaba el dragón ese Ese chungo La tablilla Ah, sí que puedo coger las que quiero Pero las que quiera Si los sellos quieres quebrar Acércate a ellos para hablar Pero una vez borrados tres sellos La tablilla en polvo En vez de ellos Tres sellos Eso nos permite coger Tres de las doce armas Maravilloso Tengo que elegir cuáles Uff Pues Claro Si cada una es para un Trabajo ¿Qué tengo que coger? Que usan mis magos A ver Un espadón Creo que seguro Una de las doce armas legendarias Excalibur Rompes el sello Ah, yo que sé Vale Toma Excalibur Perfecto Excalibur Maravilloso Ahora es malísimo Qué fácil, ¿no? ¿Ha sido conseguir coger Excalibur? Ah, no puedo llevarla Ah, no puedo llevarla Muy bien ¿Para qué la cojo? ¿Qué es Excalibur? ¿Qué tipo de arma es? ¿Y si la vendo? Eh, a dos manos Vas a generar La coja embrujada Es grande Es de las de dos manos ¿Qué trabajos puede llevar eso? El caballero El caballero Solo puede el caballero, tío Sí Solo puede llevar el caballero Qué rabia Solo puede llevar al caballero, eh No, pero yo Pues lo que quiero entonces Es un mandoble O sea, un arma tocha No hay armas tochas Eh, daga de asesino No No sé quién lleva Bueno, daga La maga, ¿no? La tonta La tonta esta Qué asco Que solo el caballero Puede llevar armas Esas Con lo mierda Con lo mierda Que es el caballero, eh Ojalá Puedo ponerse a la otra Pues si no Esto es un desastre Cryld Daga asesino ¿Puedo? Sí A ver A ver Bueno, es buena Pero tampoco es una ¿Y la otra? Faris lleva un bangual Lo podría coger La otra arma Un Eh, da asesino A ver Quiero buscar En plan Tiene que haber un espadón De dos manos, ¿no? Es un bastón mágico Es otro bastón mágico A ver ¿Cómo se llama esto? Katana de Sasuke ¡Sasuke! No No quiero llevarla aún Podría cogerla Esto es una Esto es una lanza, ¿no? Sí ¿Y esto es la otra katana? Masamune Ah, si te das una build de samurai Ok, pero Hacha runica Es que no lo sé ¿Cuál cojo? No tengo ninguna profesión Que pueda usar hachas ¿Sabes? Pero yo que sé Es que no sirve de nada Si no te coges profesiones Que puedan usar eso Si no, ¿de qué sirve? Es que no Tampoco hay espada No parece haber espada grande No, no sé No, no lo sé Creo que voy a decir Fuck y te voy a coger cualquier chorrada Porque de verdad que no No sé cuál coger Es que da igual Ninguna me sirve para mis trabajos He cogido los peores trabajos del mundo Es eso Esto es una katana Y esto es otra katana Es que son dos katanas, colega Ay, pues yo que sé Me voy a coger un bastón del poder Van a magus No Es que no lo sé Vaya basura Bastón de sabiduría Venga Para la otra Ala Ya no hay tablilla Pero es un poco estúpido Que, que, no sé Que debería haber armas para todos los tipos Esto lo puedo poner a bastiones sabio En fin Vaya Wow Ha mejorado un montón Mis habilidades Uh, legendarísimo Madre mía Cosa más legendaria Hasta luego Tabla Hasta luego Ha sido muy legendario esto, eh Muy legendario Mucho legendario Ah, vale Que esto tenía que ocurrir Cautivos de este lugar entre dimensiones Oídme sirvientes Como molan Ay, que monos Guerreros guiados por la luz de los cristales Buscan las tablillas Hallandos y exterminandos No deben obtener las armas fabulosas Que destruyeron a Eno Son todas mierda Te lo digo ya Míralos Vayamos, señor Muy bien Hid mis monstruos Destruidlos Mientras obtengo el poder del vacío Ha sido bastante Lo de las armas Ha sido bastante excepcionante Es decir Necesitas trabajos demasiado concretos Ostras Ay, muy bien No me interesa Gracias Hala Ya está Tras el torrente del río Torrente de agua Una catalata Vaya, mira Me lo ha dicho ¿Es cierto que hay tantas dimensiones Evidentemente sobre el castillo de Taikon? Vamos a A ver Estos me lo dirán entonces Capilla insular Quizás se refiere a la capilla de la isla Al oeste de Taikon Ah, vale Me ha dicho donde hay dos Vale Eh ¿Cuál decía primero? Sí, lee el libro Cuatro tablillas Junto a ánimas del pasado Me decía por la tierra Eso supongo que es la pirámide Con los zombies Capilla insular Agaizada por el viento Capilla insular Agaizada por el viento ¿Qué ha dicho? La isla de... Que te calles No me interesa Que te calles ya Ya, basta Capilla de la isla Al oeste de Taikon Vamos allá Al oeste de Taikon ¿Dónde está Taikon? Uy, interrogantes ¿No hemos ido aquí? ¿En serio? Ah, que es verdad Que Taikon ya no existe Oeste de Taikon Pues si Taikon era esto Esto era Taikon, ¿no? No, calla Taikon era... ¿Abajo? ¿Dónde era Taikon? ¡Ay, Dios! ¿Dónde está Taikon? Es que no te lo hice ya Esto se llamaba algo de Taikon, ¿no? Capilla del viento Ah, que es aquí ¿What? ¿Es aquí? ¿Qué me comentas? ¿Esta es la capilla del viento? Muy bien Voy a guardar Voy a guardar Estoy por hacerlo en el siguiente episodio Pero es que literalmente No he hecho una mierda En este episodio O sea, voy a avanzar algo Un poquito al menos Se me va mucho tiempo Jugando a esto Haciendo nada, ¿eh? Pero si aquí había entrado yo Y no había nada No había... Bueno, no había aparecido Me había pegado un bicho Pero era como muy débil A lo mejor... No sé Pero si aquí ya ha estado Si esta malborra ya la he hecho Voy a probar las armas legendarias Uy, sí Son súper legendarias Bueno Me ha dado un golpe Pero porque esta gente es mierda No, no Ya no me interesa más ¿Sabes? No, me da igual Haz lo que quieras No me interesa Vaya O sea, quizás sí que sea aquí Pero no lo sé Se llama capilla del viento A ver, no sé Apunta Vaya Es que es el... No, esta es la capilla del cristal Ah, que me envuelve, ¿verdad? Me devuelve, me devuelve fuera Me cago en mi vida No me acuerdo dónde está Tycoon Lo siento No sé dónde está Tycoon Te juro que me gustaría saberlo Pero no lo sé Esto debe ser la catarata Aquí está lo de la catarata No sé No sé ¿Dónde está Tycoon? No lo sé Porque se me ha olvidado Y no me estoy interesando mucho Por este juego A ver un momento Tycoon es el al principio del juego Al principio del juego es aquí No Al principio del juego no es esto Sí, Tycoon es esto Esto era Tycoon Ah, muy bien No sabía que podía meterme aquí Muy bien ¿Qué es eso? No sabía que podía meterme aquí La grieta Nos absorbe No es posible asistir Bien, un viaje gratis Allá vamos ¿Qué hago? No ¿Por qué? ¿Qué haces? ¿Por qué has entrado en la maldita? Me cago en la leche No puedo salir, ¿eh? ¡Ay, Dios! ¡Qué cosa más fea! ¡Cosa más fea! ¡Mira eso! ¿Qué es ese monstruo? ¡Madre mía! No estamos hechos para este sitio Ah, le he metido maldición Muy bien Vaya, he fallado No, esto es muy bien Perfecto Vámonos No estoy hechos para este sitio No puedo volver Quiero volver, gracias ¿Puedo volver? Bien Supongo Que las grietas Serán después Que me he metido sin querer Lo siento A ver Oeste de Tycoon Isla Pues colega Si Tycoon estaba aquí Como no sea esto Vaya mía Quizás sea eso ¿Dónde me bajo? A ver ¿Será esto? Capia Insular Vaya Quizás tiene el maldito nombre De Capia Insular Otra vez Las gargolas Otra vez Que son las mismas Bueno, pero yo habré mejorado ellas ¿No? Vaya Ah, voy a curar un poco Podemos intentarlo Bueno No está mal Son muy débiles en realidad Tuma Mez Cometa 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 Como que hace más daño la primera vez No sé hablar Lo siento Ay Voy a hacer un Zeginage ya Solo por La pereza Vale, lo dejamos ya Cuando acabe este combate Se acaba el episodio Me da igual Iré a curarme y tal Son más poderosas De lo que creo en realidad Me las tomo muy a broma Solo porque ya he peleado con ellas varias veces A la fuera La tercera vez Que lucho contra dos gargalos Ay, Dios Que ha aparecido Ay, que había que matarlas a la vez No fastidies Creo que me ha matarlas a la vez Treinta mil No, tres mil Tres mil Vale, ah, esta también tendrá tres mil Supongo, ¿no? Eh, fuck it Este señor es un peñazo Ah, que está viva Muy bien La tengo que matar, ¿eh? Un golpe No, basta A ver, un momento No puedo echarse a los dos Lo cual es un asco Cuanto le queda a este Ciento ochenta y seis Esta está muerta ya Vamos a ver la otra Las tengo que matar a la vez Así que A ver Cinco mil A ver Ah, vale Muy bien Pues matadla No No me lo creo Es que no me lo creo Ha aparecido justo después No me lo creo Basta Basta Son horribles, eh Pero no por nada Sino por Por pesadas Otra vez he perdido la cuenta Cuánto le queda a esta? A ver Tres mil seiscientos A ver Le quito cuatro mil Con el Feginage O sea Puedo dejar Puedo hacerle un golpe A cada una Y Feginage Ya Voy a hacer libre Y ahora Feginage Ahora A ver Libra esta Fuera Hay cero Pues voy a hacer Solo invocaciones Para matarlas Seguro A la vez No tengo dinero O algo Puede ser, eh Que no tenga Es una posibilidad Que está ahí Si necesito cero Me ha gastado Todo mi dinero En serio Qué triste Ay Menudo combate Más peñazo Tío Solo por el rollo De que se regenera Sin unas matas A la vez Que me da igual Que solo voy a hacer Titán Hasta que muráis Hala, ya está Habilidad comprobar Conseguido Ah, pues ya la tenía, ¿no? Ah, bueno La tenía con Faris Vale Bueno, lo voy a dejar aquí Voy a dormir en cualquier pueblo Y próximamente más Hala Un saludo a todo esto Y un saludo a todo Y hasta la próxima Adiós Lo siento por mirar la guía Hasta la próxima Gracias.